El lunes se va a realizar un nuevo paro provincial de ATE que va a estar afectando a lo que es el CPA, el centro terapéutico, la comunidad terapéutica, va a estar afectando al registro civil, a la municipalidad de Coronel Rosales y a todo lo que dependa de provincia. Ana Mendoza nos dio una nota y nos comentaba esto al respecto. Con respecto a la provincia, el día 3 de agosto va a haber un paro provincial para exigir el pase a planta permanente de todos los compañeros de la provincia antes que se vaya este gobierno para poder pasarlos. Y con respecto a lo nacional, estamos en las paritarias que se ha firmado la carrera, ATE ha firmado en disconformidad, pero UPCN y Pesifer lo han firmado y en este momento tenemos a un compañero nuestro, paritario, que también está en la lista, Simonetti, trabajando para poder encuadrar en mejores condiciones a nuestros compañeros, sobre todo mayores.